La seguridad vehicular sigue siendo una preocupación primordial entre los compradores de autos y con buena razón. Según el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, el IIHS, por sus siglas en inglés, 34.247 accidentes automovilísticos fatales ocurrieron solo en Estados Unidos durante el 2017 y se cobraron 37.133 vidas. Eso viene siendo unas 11.4 muertes por cada 100.000 personas en Estados Unidos, 12.3 por 1.000 en México, 13.6 en Argentina, 16.8 por cada 199.000 en Colombia y 19 personas fallecidas por cada 100.000 en Guatemala. Y eso es a pesar de que cada vehículo nuevo está equipado con al menos media docena de bolsas de aire y con una creciente disponibilidad de sistemas de alta tecnología para evitar accidentes. Algunos vehículos son históricamente responsables de más carnicerías en la carretera que otros y a continuación te contamos cuáles son. ¿Qué tal? ¿Qué tal familia? Su amigo de siempre Julio César Machado con la invitación para que se suscriba a nuestro canal y muy importante activar la campanita de notificaciones. Los autos que estamos numerando son todos modelos del 2013 al 2017 y el cálculo se realizó por cada billón, sí, billón con B, billón de millas o un billón 109 millones de kilómetros. Cada uno de ellos tiene al menos dos veces más probabilidades que un auto promedio de estar involucrado en un accidente mortal. Quizás no le sorprenda pero todos los vehículos en la lista son autos pequeños o coupés deportivos. Comenzamos con el número 14, el Nissan Versa Note. En el escalón número 13, el Hyundai Veloster Turbo. En el número 12 quedó el Kia Soul. Pasando al número 11, el Chevrolet Camaro. En el número 10, el Dodge Challenger. Posición número 9 para el Kia Rio. Pasando al número 8, el Nissan Versa. En el número 7, otro Nissan, el 370Z. Número 6 para el Subaru BRZ. En la quinta posición, el Chevrolet Spark. Número 4 para el Kia Forte. En el escalón número 3, el Honda Fit. Número 2 para el Chevrolet Corvette. Y en el número 1, el Mitsubishi Virage. Esta lista amigos sin dudas es muy importante para saber qué autos evitar, especialmente si está buscando comprar un automóvil usado para un conductor joven. Esto se debe a que las muertes en los vehículos de motor sigue siendo la principal causa de muerte accidental entre los adolescentes. Es evidente que los autos compactos y los deportivos son los más peligrosos en caso de accidentes. Recuerden que a pesar de las nuevas tecnologías de seguridad, estas no son sustitutas de un manejo defensivo y prudente. Como siempre les dejo con otros vídeos para que los compartan, los comenten y nos estaremos encontrando muy pronto aquí mismo en su canal favorito.